Enróllame así Enróllame así El loco enamorado de mi rompecabezas Eres la última pieza Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endulzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Koala para el mundo El más mejor Para el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!